hola a todos y bienvenidos al canal de youtube de dual core teken games el día de hoy tenemos otro unboxing esta vez es un unboxing de una figura pero estoy muy emocionado porque no tiene ni idea cuánto tiempo estuve buscando esta figura y al fin la conseguí tardó un rato como dos meses casi dos meses y medio en que me la enviarán porque era un rollo pero bueno aquí está es la figma 318 de figma que es la figura de celda tenemos unos vistos de la caja parte de atrás por arriba salida abajo pues realmente es lo mismo a la caja prácticamente es igual por todos lados y bueno vamos a empezar a abrirla quitamos el sechito de arriba y vamos a abrir la figura porque está un poquito se ve que lleva un tiempo almacenada está desplegada la caja pero esta firma ya tiene desde el 2016 que salió ya me la consiguieron me dijeron si te lo podemos conseguir nada más que va a tardar un rato y pues cumplieron y bueno aquí está la figura esa por nada mente ya no hay más de éstas pero bueno como podemos ver así se nota que lleva un rato en el empaque aquí tenemos la celda no su rostro se cayó bueno ahora vamos a ver bien qué onda la la documentación de todo esto y tenemos una bolsa si alguien sabe para qué es esta bolsa digamos en los comentarios yo no tengo idea es mi primera firma y estoy esperando otra es si la compré en preventa y todo y bueno aquí tenemos accesorios vamos a sacar estos accesorios no preparé tijeras no pensé que tuviese que cortar bueno lo primero que tenemos aquí son las manitas piedra papel y tijera bueno no nos piedra y papel vamos a hacer un super si un como pueden ver son unas manitas que trae trae diferentes tenemos el accesorio para la base que siempre tenemos figma está la base trae otra bolsita trae una bolsita con un accesorio es como un codito a ver si se alcanza a apreciar no lo voy a sacar de la bolsa porque obviamente si lo saco la neta lo voy a perder pero es como un codito que trae yo me imagino reemplazó por si algo falla seguramente es de la mano pero bueno aquí están los demás accesorios salió muy fácil este está atorado aquí atrás tiene doble fondo qué pedo tiene tres capas y éste tiene un adhesivo aquí hacerse del otro lado se agrega también si sale igual de fácil no está no salió tan fácil nada más que todavía viene viene muy bien protegida es lo que sea de cada quien el empaquetado está muy bien y bueno tirar basura un super zoom primero bueno vamos a ver que trae la flecha la flecha de la luz de twilight princess ustedes recuerdan de celdas se rifan de twilight princess en muchos celdas creo que de hecho en sólo los celdas 2d no se rifa hacerlos en los 3d sí que tenemos el arco está para que puedan ver muy bien detallado el arco de 10 a la pintura se ve bien tenemos uno de los bellos rostros de celda y además la cámara lo detectó y tenemos su super espada sinceramente o sea en lo particular de momento a lo que está un poquito de trabajo la cámara pero bueno tenemos la espada y los detalles me gustan bastante se ve muy bien pero bueno vamos a hacer todo un lado y ahora sigue el centro la cabeza vamos a quitar esto la cabeza celda y también traen los pies que bueno aquí tenemos a celda y vamos a hacer un super enfoque como pueden ver o sea el nivel de detalle está bastante bien las sombreras o sea me gusta todo el detalle de las sombreras definitivamente puedo decir que esta figura no me estafaron esta figura no es pirata porque si o sea el detalle es muy bueno o sea en los brazos ahí pueden ver voy a ver si puedo ver está que está un poquito de trabajo en la cámara del peca el traje o sea el detalle es está en punto está o sea no por nada tienen el precio que tienen o sea no por nada tienen el precio que tienen o sea tengo mis figuras de McFarlane que cuestan mucho menos que estos y realmente el nivel de detalle no está igual el trajecito bueno se puede parecer que puedes ponerlo en varias posiciones los pies muy suaves lo pueden ver o sea si se puede mover bastante el traje o sea si podrías hacer algunas posiciones medio locochona y no se alcanza a ver pero ahí tiene los puntos de anclaje del vestido de la falda donde pues si te da bastante movimiento o sea el del frente no se mueve mucho pero los de atrás si se mueven bastante vamos a regresar a hacerle su posición originale pueden ver el busto también se ve bastante bien el detalle o sea en general está está increíble la figura la cabeza el cabello realmente figma figma si es otro rollo en cuanto a las figuras bueno aquí les iré dejando unas super tomas épicas de la figura sinceramente estoy muy contento con la figura la calidad está en punto y pues bueno este fue el unboxing una vista rápida de la figura de figma espero que pronto me llegue la de raptalia para poder enseñárselas a ustedes y bueno esto fue todo y hasta la próxima finalmente y e y y y y y Gracias por ver el video.